Continuará la vigilancia en el paseo del pescador de Cihuatanejo por parte de la policía turística para inhibir asaltos y evitar que sea vandalizado en su infraestructura. El subdirector de la corporación policiaca, Juan Calvo López, informó que la vigilancia será permanente desde Playa Principal a Playa La Madera, donde concluye el andador turístico para evitar que entren personas tanto en bicicletas como en motocicletas, porque ponen en riesgo a los visitantes que caminan por la zona. Puntualizó que el despliegue de seguridad será reforzado por elementos de la policía estatal. Damos recorridos constantes, hasta la playa principal, hasta el fondo de aquí de la playa del paseo del pescador, al fondo, tengo un recorrido, a veces tengo dos, tenemos que ver la manera, tengo motos que dan recorrido por fuera, patrullas que dan recorrido por fuera, inhibiendo la delincuencia, inhibiendo gente que dicen que narca abierta, a veces hasta el más justo peca, Entonces, toda esa gente la andamos checando, la andamos observando. ¿De qué hora a qué hora mantienen ustedes la vigilancia, el despliegue policiaco aquí en el paseo del pescador? De las ocho y media hasta las siete, ocho de la noche. A partir de esa hora ya comienzan a recorrer los policías del estado. Sí, la policía estatal también está haciendo su recorrido. ¿Permanente? Sí, toda la noche, toda la noche y ellos ya después de que nosotros nos retiramos, continúan ellos con la vigilancia. Cuidar que no entren motos, que no entren bicicletas, triciclos, que ponen el riesgo, porque a veces no miden la velocidad y se le van encima a la gente. Agregó que la policía turística apoya en la franja de playa con primeros auxilios y con medidas preventivas para que los bañistas no se introduzcan al mar bajo los influjos del alcohol, además de evitar que no se dé violencia familiar en toda la zona turística. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Siguata, Nejo.